Bien, vamos a hacer un breve repaso de cómo poder operar Bitcoin bajo esta circunstancia en la que está. Antes que nada, quiero darte una enorme recomendación. No hay nada mejor que trabajar en el trading que hacerlo con prudencia. Y una forma de trabajar con prudencia es primero que nada teniendo conocimiento de causas sobre los mercados. Segundo, y creo que es la parte más importante de todo. Tener perpicacia en lo que está pasando en el precio para resguardarnos ante cualquier eventualidad como esta. En este momento muchas personas han perdido dinero porque están comprando donde no se debe comprar o cuando compraron donde no se tenía que comprar. Ok, con esto en mente vamos a ver el gráfico. Un momento. Si me sigues aquí en Trade Envío, me has escuchado hablar de algunos niveles de precios importantes. Por ejemplo, estuvimos hablando hace unos cuantos días y bueno, las veces que subí video sobre Bitcoin, estuvimos hablando sobre el 54,920. Ok, un nivel de buen soporte que vino haciendo el precio. Ya te voy a hablar un momentico sobre eso, sobre ese nivel y sobre algunos otros detalles. Y el 48,589 es uno de los niveles de precios para mí más importantes de soporte si el precio llegara a caer. Y mucho antes de esto, más o menos como para febrero, he estado hablando de que para mí esta zona que está aquí es una zona sumamente importante. Esta zona que tenemos aquí. Ok, pero bueno, listo. Estos son niveles importantes. Vamos a hacer un pequeño recuento rapidito sobre esto. Cuando el precio estaba acá. Y quédate al final para poder hablar bien. Cuando el precio estaba aquí, yo mencioné que para mí el precio iba a fallar a este nivel y vamos a tener una ruptura de ese nivel de 54,920. El precio tiene la ruptura, luego hace soporte y yo digo que para mí no creía que en ese fin de semana superaría este nivel que está aquí, que son los 58,638.18. Sin embargo, el precio hace un rango en esa zona, vuelve a caer y lo rompe con fuerza, creando un nivel o un resistencia en un nivel sumamente importante que era el precio más alto del mes de marzo. Allí el Bitcoin consigue resistencia. Entonces, presta mucha atención. El 54,920.13 es un nivel de fuerte soporte, un nivel creado en el mes de febrero, donde todo el mes de marzo obtuvo soporte, obtuvo soporte en esa zona. El precio más alto del mes de marzo, que es el 62,62 mil, crea resistencia en esa zona, pero la rompe en el mes de abril. Ahora bien, entendiendo estos dos niveles y vas a ver por qué estos dos niveles son muy importantes. Ah, y por cierto, hablando de que un nivel de soporte más abajo es el 48,589, un nivel donde hay mucha liquidez, un nivel de fuerte volumen, según el perfil de volumen, que no te lo estoy colocando acá, porque estoy suponiendo que ya me has seguido y que entiendes que eso lo analizamos en videos anteriores y en revisiones anteriores. El 58,589. Ok, pero entendiendo esto, ya entendiendo estos niveles, ahora veamos el precio. Mira la lógica. Primero reviso el volumen, reviso los niveles de precios según el volumen, los niveles de precios con más fortaleza a nivel de volumen. Primero hago eso y luego me voy al precio. Si quiero ver indicadores técnicos lo puedo ver, pero eso sería lo tercero. Lo primero el volumen, lo segundo el precio y luego si quiero ver todos los indicadores. Ya entendemos, ya vemos el volumen, ya revisamos los niveles de precios, el volumen más importante. Ahora vámonos al precio. ¿Qué nos dijo el precio o qué nos está diciendo el precio? Mira, sencillo. El fin de semana estaba revisando esto con algunos del grupo, del equipo de señales. Mira esto. Primero que nada, el precio está haciendo un sistema de altos y bajos o estaba haciendo un sistema de altos y bajos hasta el día sábado. Es decir, que nosotros en este primer alto, nosotros podríamos ver al precio de Bitcoin allí buscando opción 1, un ranguito que no lo hizo para luego dispararse, que no lo hizo, para superar este segundo alto o en su defecto el precio romper para buscar este primer bajo. Este sería el bajo 1. Este es un sistema de alto y bajo acción de precios y es primera vez que lo ve. Es muy sencillito. Mira, alto 1, alto 2, bajo 1 y bajo 2. En teoría, en teoría, el precio puede venir a buscar este soporte y romperlo aquí o venir aquí, hacer rango y dispararse. Y el tercero acción, venir y caer hasta este primer bajo. En teoría, esas son las tres cosas que la acción de precios nos dice que puede hacer el sistema de alto y bajo. Muy fácil. Alto 1, bajo 1, alto 2, bajo 2. Cuando estamos aquí en este alto 2, el precio puede venir a buscar este primer bajo o puede venir a buscar este primer alto o simplemente romperá la baja. ¿Qué hace el precio de Bitcoin? Pues el precio de Bitcoin rompe claramente este bajo número 1 buscando esta zona de acá, que sería el 48,589. ¿Ok? Ahora, eso es lo que está haciendo el precio. El volumen nos está colocando esos niveles. Perfecto, Andrés. Y entonces, ¿cómo operamos? Listo. Cuando esto pasa, tienes que hacerle un poquito de zoom y ver qué está pasando aquí. ¿Por qué? Porque tu nivel es más importante en este momento, van a estar en esta zona que está acá. Va a estar aquí y va a estar aquí. Es decir, el precio va a empezar a conseguir resistencia acá y va a empezar a conseguir soporte aquí con un leve mechazo hacia el 48,589. No es de extrañar porque es lo que siempre ha hecho. Mira aquí, por ejemplo, cuando el precio tuvo esta caída. Observa esta caída que está aquí. Mira. Mira esta caída. Aquí, por ejemplo, el precio tiene esta caída fuerte. Caída fuerte. Aquí. Cae con fuerza. ¿Qué hace el precio? Comienza a buscar soporte aquí. ¿Ve? Y empieza a hacer ese rango hasta que empieza a buscar resistencia en esta zona para luego apoyar e irse. ¿Ves? Entonces, eso es lo que hacen todos los mercados a nivel general. Entonces, aquí, ¿qué vamos a buscar nosotros? Nosotros vamos a estar muy pendientes de estos dos niveles. Por ejemplo, el nivel de resistencia y el nivel de soporte. Si el precio va a venir a buscar resistencia para luego venirse y luego venir a buscar apoyo aquí para irse. Sencillo y fácil. Pero, pero, ojo al tambor. Vamos a hacerle más zoom. ¿Qué ves ahí? Observa el precio. ¿Qué estás viendo allí? El precio está subiendo, ¿verdad? ¿Pero qué está haciendo el volumen? Mira qué está haciendo el volumen. Observa. Mira. El precio está subiendo. ¿Y el volumen qué está haciendo? Está bajando. ¿Qué te está diciendo esto? Que el precio, si llega a esta zona, puede volver a bajar aquí porque es posible que aquí veamos un rango de precio antes de subir. Porque, ojo, el precio de Bitcoin está alcista. Ojalá el precio de Bitcoin rompiera los 48.589 pronto porque no va a dar más oportunidad. Entonces, conclusión. ¿Cómo podemos operar Bitcoin esta semana? Bueno, sencillo. Con prudencia. Teniendo en consideración ese nivel de precio alto de ese fuerte volumen de caída. Este precio, este nivel de precio bajo. Ese volumen fuerte de caída. Y teniendo en consideración que está haciendo una divergencia el precio con el volumen. Es decir, que se nos avecina un rango o una caída. Si te gustó el video, si te gustó la explicación, por favor, y estás nuevo por aquí. Y si no estás nuevo igual, te pido que le des like. Por favor, para que me ayudes con 3DView porque estoy nuevo con 3DView. Y si te gusta la información, no dejes de ir al canal de YouTube y seguirme para que me apoyes con esto. ¿Ok? Pues vamos a estar muy pendientes de 3DView esta semana porque vamos a estar compartiendo muchas entradas que estamos haciendo en nuestro grupo de señales. Pero para concluir y no despegarme de la idea. Mucha prudencia al operar Bitcoin y cualquier criptomoneda en este momento. Ahorita todos los indicadores técnicos te van a dar entrada. Porque venimos de una fuerte caída. El estocástico te va a dar sobreventa, el R6 te va a dar sobreventa. Todo te va a decir, métete. Pero mira lo que está diciendo el precio. Mira lo que está diciendo el volumen. Ten cuidado. Nos vemos en un próximo video. No dejes de darle like, por favor. Suscribirte y seguirme si te gusta la información. Chao.